al 829-874-7785 y al teléfono 829-566-1932. Delicias Bread Cake, endulzando tus momentos. Para todos tus eventos, delicias Bread Cake, panadería y repostería. Contáctanos al WhatsApp al 829-874-7785 y al teléfono 829-566-1932. Delicias Bread Cake, endulzando tus momentos. Seguimos aquí con ustedes en este espacio a fondo radio show. Luego de haber escuchado este tema tan interesante con esta doctora, hablándonos acerca de la prevención del cáncer de mama, que reitero, las iglesias deberían retomar este tema con más frecuencia para evitar que nuestras hermanas de las congregaciones padezcan esta enfermedad mortal sin detectarla a tiempo. Porque el cáncer, como dicen por ahí, con tiempo tiene cura. Pero ahora hacemos una transición dramática y vamos a entrar con otro tema de interés que está en la palestra pública ahora mismo y es lo referente a la imposición de salud pública y el Estado Dominicano con relación al tema este de la inyección contra el COVID-19. ¿Verdad? Vamos a usar el término inyección. Se puede usar para no caer en el pecado de que nos eliminen el programa. Bien, entonces tenemos aquí como invitado en esta tarde al Pastor Santiago Alberto, a quien le damos un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Bienvenido, Pastor Santiago. El Pastor ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y créanme que ha sido de mucho provecho compartir con él. Y lo hemos traído a propósito porque le vimos, Pastor, en las redes sociales, inclusive en las noticias, salió usted protestando por la imposición de salud pública al requerir la tarjeta de vacunación contra el COVID-19 a todas las personas que quieran acceder a un espacio público o privado. En tiendas de supermercados, bancos, medios de transporte, etc. Mi primera pregunta, Pastor, para que usted me la conteste luego que se presente, es ¿por qué esta oposición a la imposición de salud pública? Bueno, primeramente Dios le bendiga a todos. Dios bendiga a cada una de las personas que ven este programa, a fondo Radio Show, que les hable el Pastor Santiago Alberto. Estamos unidos a la fraternidad de pastores definido por la sana doctrina, nuestro Pastor y Presidente Adrián Arturo Rodríguez, al conjunto del Vicepresidente Nahum Robles Polanco. Bueno, Pastor, la oposición es por la obligatoriedad. Porque, si no vamos a la ley y no vamos a la Constitución de la República Dominicana, en el artículo 71, en el 72 y en el 73, dice que a nadie se le puede obligar o a nadie se le puede restringir el paso a un espacio público. Si es una persona que porta una cédula de identidad dominicana, ahora si es un extranjero, sí se le puede prohibir la entrada, pero a ningún dominicano se le puede prohibir de entrar a ningún espacio público, claro está, si no está irrumpiendo las normas, porque de una manera indecorosa, en el término de violencia, yo creo que no se le puede ceder el paso a una persona que quiere entrar violentamente a un lugar. Pero si es un espacio público, todo dominicano tiene derecho a entrar a ese espacio público, siempre y cuando no violente las normas impuestas por ese espacio público, que tienen que ser, punto número uno, normas de seguridad, como no aceptamos armas de fuego, no aceptamos armas blancas, no aceptamos aquello, no aceptamos, pero ya cuando se pide un carnet de identificación, como yo le llamo, ya yo creo que ese espacio no es público, ese espacio es privado. Y se están violando los derechos constitucionales de la nación, que pagó con sus impuestos el ciudadano, para que ese espacio público sea construido. Bien. Entonces, Pastor, por ejemplo, en el caso que estamos atravesando hoy en día, por el tema de la pandemia, ¿qué le da la facultad al Estado de actuar de manera excepcional, como es el caso de la pandemia? Le hago una pregunta, ¿quién se lo da? No, estoy diciendo la situación que estamos viviendo ahora, lleva al Estado a tomar este tipo de medidas. Es como las empresas. Las empresas se rigen por la constitución del país y el código laboral, pero tienen políticas y reglas internas que le asiste el derecho de establecerla. Entonces, por ejemplo, en un espacio de trabajo laboral, un empresario puede impedirle a un empleado que entre a la planta física si ese empleado no cumple con las reglas para prevenir el contagio, en el caso del COVID, de los demás empleados. Y esa es una política de la empresa que le asiste el derecho a establecerla. Una política... Yo no he visto todavía en un formulario de trabajo de lo que la persona llega que le diga, tiene que presentar... Usted ve que el formulario entero dice, tanto hijo, padre, madre, fallecido, vivo, etcétera, dirección. Yo nunca he visto en un formulario de trabajo que yo he llenado, en una solicitud que me diga que yo tengo que presentar una prueba de COVID. No, porque usted sabe que el COVID es una enfermedad relativamente nueva. No habíamos vivido por muchos años una pandemia como esta. Yo quiero que usted sepa, pastor, que yo no estoy a favor de esta imposición. Yo lo que quiero es que usted haga su planteamiento lo más claro posible para que la gente entienda por qué, el por qué de esa oposición. Y que las cosas se manejen con equilibrio, no por los extremos. Porque quien le habla, soy un férreo adversario a las imposiciones, sobre todo cuando se trata de que detrás de todo esto está el gobierno mundial que se quiere establecer ya a la vuelta de la esquina. Yo soy contrario a eso. Ahora, el hecho de que yo sea adversario de eso no me permite a mí el yo cegarme y ver todo que sea gobierno mundial. Debe haber un balance, debe haber un equilibrio, debe haber un punto neutral en el que yo vea ambos extremos y sopesar y tomar las decisiones que sean pertinentes. Porque en este caso, pastor, supongamos que usted tenga que salir de emergencia con un hijo suyo. Vamos a suponer. Y el único medio de transporte que usted tenga sea el metro de Santo Domingo y le requieren la vacuna. ¿Pero quién me la va a requerir? Si en el artículo 49 de la ley dice que nadie me puede obligar a yo acceder a un espacio público porque el metro no es privado. El metro se hizo con los impuestos del país y todavía se le están sacando los impuestos al pueblo y yo creo que es algo que nadie me puede prohibir. Si me pueden, si me prohíben montarme en el metro, tienen que prohibirme andar en la calle también de manera voluntaria. Yo eso lo entiendo, pero en el caso que le planteo, usted con un hijo que tenga que salir de emergencia con él y el metro es la única vía de transporte. Yo me monto en el metro, pastor. Me monto y nadie me puede bajar del metro porque que... Recuerde que hay un cordón de seguridad ahí. Pero están pidiendo también... No, porque es inverosímil que la pidan en un hospital porque ahí van los enfermos. Todo esto, señores, todo esto es un aparataje para controlarle el sentido emocional del individuo, del ser humano y más del dominicano que es una persona tan torpe que no se sabe su derecho ni siquiera. El dominicano, pastor. El dominicano. Pero ¿cómo así, pastor? El dominicano, los violadores más grandes de la ley son los políticos de este país. Los violadores más grandes de la constitución que cambian la constitución semanal. Este es el único país que cambia la constitución semanal. Pero ¿cómo la cambian? Mira eso de los abusadores sexuales, de los violadores. Lo bajaron de 10 años a un año. Porque la mayoría de diputados y de senadores tienen menores son. ¿Entienden? Yo no tengo miedo. Ahora, yo reto cualquier autoridad que me vacune cualquier autoridad a mí. Yo lo reto al que sea. Al gobierno, a quien sea. Y si quebranta la constitución, ¿por qué es que nadie me puede forzar según el artículo 49? Nadie me puede echar de ningún espacio público siempre y cuando yo no violente la norma según el artículo 70, 71, 72, 73 de nuestra constitución. Nadie. Eso, eso es violentar los derechos civiles de una nación. Entonces, ellos le pueden imponer una ley al ciudadano, una ley que ellos no cumplen. Porque en la misma cuarentena, pastor, ellos tenían el pueblo trancado y ellos estaban en su villa bebiendo y amanecían en su villa. Y haciendo fiesta. Por ahí hay multitudes de videos de eso. Es verdad, es verdad. La gente no quiere saber de mí porque yo hablo claro y yo voy de frente. Yo no tengo miedo. Hay pastores. Aquí hay pastores, aquí en este país, que tienen su cuenta con millones de seguidores. Y se han dejado chantajear y han cogido su cuarto para promover esto de la puyita, esto de la inyección, en vez de concientizar al pueblo a buscar a Cristo. Porque, ¿qué dice el Salmo 91? Que él te librará del lazo del cazador y de la peste destructor. Esto es una peste. ¿Me está entendiendo? Que destruye el alma, destruye el cuerpo y destruye el espíritu de aquellos que vagan sin Cristo por la calle. Pero, ¿cómo yo voy a tomar? Dice mi red de papá, decirle a la gente, no, tú tienes que ponerte la puya. Tú tienes que ponerte aquello. Pastor, una pregunta. Es algo libre, es independiente. El que se la quiera poner, que se la ponga. Una pregunta, Pastor Santiago. ¿Usted ha intentado entrar a algún supermercado, a algún restaurante? Entraba a todito y al restaurante en estos días y no me la han pedido. ¿Y no se la han pedido? Estoy loco porque me la pidan. Y la han estado pidiendo. Pero a mí me la han pedido, Pastor Pedro. Claro, al supermercado la pidan. ¿Usted fue al Bravo? Yo he ido a todos los lados. Ayer estaba yo en la sirena. ¿Y no se la pidieron? Es que no me la pueden pedir. Y a los que iban alante de mí se la pedían y a mí no me la pidan. A usted no se la pedían, Pastor. Pero Pedro. Es que todo el mundo se me conoce en la calle, ministro, a mí. Para no dejarme entrar y yo tengo que ver el gerente de esa empresa. Y que esa empresa ya no radique en el asunto este. ¿Cómo que se llama? ¿Cuál? De la mercadotecnia de este país donde se registran las empresas. No, no me llega, no me llega. En industria y comercio. En industria y comercio. Esa empresa en industria y comercio tiene que estar ya asentada como una empresa privada para yo no entrar. Pero si es pública yo voy para adentro, ministro. No va a entrar un cristiano blandengue de agua y azúcar, pero yo voy a entrar, Pastor. Si dijo pública yo voy a entrar. ¿Esos supermercados son privados? Ah, bueno, que pongan en la puerta privado. Este es un supermercado privado, la norma, la policía, tiene que poner privado. No, pero que los son privados. Pero que los son privados, Pastor. Como le dije ahorita, este es un país, este es el país, este es el país con el nivel de tolerancia más alto, más grande a nivel mundial. Lo que hizo el sinvergüenza, usted me va a excusar por la palabra, el hijo del diablo de David Goyado. Que es un satánico. No, no, así no. Se lo digo a usted en su cara de Vicoyado, tíreme por Instagram para que nos encontremos, que se lo voy a decir en su cara a usted. Si usted quiere aprobar que aquí de verdad hay genital, usted me tira, que nos vamos a encontrar. No, Pastor. Que se lo voy a decir en su cara a usted, a Binadel y a quien sea. Entonces un turista que viene de afuera puede andar como un chivo sin ley en este país. Y el dominicano no. Y el dominicano no. Entonces usted me va a decir a mí que ellos pueden entrar, Garibepre, no le piden nada. Y a mí me la van a pedir. Se la van, mire, se la van a pedir a un flojo. Pero a mí. La suerte que usted tiene es un motor para moverse. No, yo estoy a pie. Ah, bueno. Yo estoy a pie ahora mismo porque el carrito mío está dañado, ministro. Ah, ok. Yo estoy a pie ahora mismo, pero yo me muevo para donde sea. Y me he subido en Guagua. Yo ando en la capital entera en Guagua. Normal. No he visto un chofer que me haya dicho tarjeta. Pero yo estoy loco porque alguien me diga tarjeta. Pastor, y algo que pasa también, que lo veo contraproducente. Cuando tú vas al lugar, ellos solamente necesitan ver la tarjeta. No vencita el nombre de una mujer o de un hombre. ¿Sí o no, pastor? ¿No le ha llegado caso así? Pero claro. Ministro, pero por ahí hay videos en el metro que nada más hacen así la gente. No, no, en todas partes. Eso es un carnet que hacen así. Ellos no verifican de quién es. Hacen así. Y hay políticos grandes de este país que falsifican tarjeta de si mandan a su gente a venderla por atrás. Oye. Te mantelan una banda ayer. ¿Por qué eso no sale en la noticia? Y va a salir. ¿Por qué? Tiene que salir. Porque es que tienen al pueblo, como es un pueblo ignorante, que carece de entendimiento, que no sabe los valores y principios fundamentales por lo cual está forjado República Dominicana el significado de Dios, patria y libertad. A eso yo le van a meter ese chico en la cabeza. No, que tú no puedes salir. Que tú aquello. Que lo otro. Que por aquí. Que yo nunca me sujeté al toque de queda. Yo andaba en todos los lados a toda la hora en la calle. Pastor, pero ¿cómo así? A toda la hora en la calle. Porque andaba el sujeto en la calle y no pasaba nada. Pastor, pero espérese. Entonces, a mí. Páralo ahí, pastor. A mí. Páralo ahí, pastor. Me van a decir que para. Espérese, espérese. Pero venga acá, minito. Usted violaba los toques de queda. Y nunca cerré la iglesia. Tampoco. La mano, la mano. Gracias, barroco. Ese es un problema de fábrica. Esto se lo pueden mandar a Trujillo, a Pandesea. Nunca cerré la iglesia tampoco. Espérese, pastor. Porque usted acaba... ¿Tampoco? Tampoco. Usted acaba de decir algo aquí que... Atención República Dominicana. Usted violaba los toques de queda. Yo lo violaba y los políticos no lo violaban. No, pero espérese. Porque agarran mucho alcalde y mucho síndico. Pero déjeme. El general ten. Agarró un alcalde en pleno toque de queda. Pero déjeme. Agarró funcionarios de este país celebrando gode. Entonces yo... Pero permítame... Es lo grande que tiene que cumplir la ley. Permítame concluir la idea. O sea, usted lo violaba porque otros lo violaban. No. Porque eso no... O porque le asistía el derecho. ¿Cuál de los dos? Porque me asistía el derecho. Pero porque si había... Estábamos... Primero. Estábamos en un estado de excepción. La mano. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando hay un estado de excepción, el gobierno puede actuar al margen de la Constitución. Cuando hay cosas que la Constitución no contempla. Y si el gobierno es el primero que la viola, que la burla. Pero escúrseme. Entonces, el toque de queda vino como resultado para frenar la propagación del virus. Que es una realidad. No es un mito, varón. La gente se está muriendo del COVID. Es una realidad. Entonces el gobierno instituye o establece el toque de queda. Entonces, los cristianos, nosotros, debemos someternos a las autoridades, siempre y cuando estas... Espérense. Siempre y cuando y estas no violen los principios bíblicos. Y el mismo Dios en las Escrituras manda al pueblo de Israel en el libro de Isaías a encerrarse hasta que pasara una peste que había. ¿Verdad? ¿En qué libro? En el libro de Isaías. Ese texto se hizo viral en estos tiempos. Entonces, nosotros los cristianos debemos ser los primeros que pongamos el ejemplo. Entonces, usted me dice a mí que porque el sujeto andaba en la calle, usted se tiraba a la calle. A la mano del sujeto. O cualquiera que sea. Pero son inconversos. No, es que... Y yo voy a cerrar la iglesia y la discoteca se vierte y lo drine. Y lo colmado por mi casa nunca cerrán. Y un full de gente. Los mismos policías que pasaban, me decían a mí, yo en pleno culto. Ustedes son los que tienen que estar ahí. Y estos charlatanes son los que tienen que estar cogiendo su vuelta. Ellos decían, porque la iglesia nunca se puede cerrar. Yo recibí ahí gente borracho. En pleno toque de queda. Gente drogado. Gente con problemas. ¿Cuánto? ¿Cuánto no mataron? Pero no hubo una tasa de atraco más alta en este país que en los toques de queda. Una tasa de atraco. Otra cosa. Mencióneme, Pastor, las cuatro provincias que están más... Que tienen más la pullita puesta. Ahora mismo. Sí. El Instituto Nacional de una. La Altagracia. La Altagracia. Son dos. Sí, la Altagracia. No recuerdo las otras dos. La Altagracia. Santiago. ¿No está ahí tan bien metido? También. ¿Y por qué ahora los casos están saliendo por todos los lados en esa...? Es que esto no es vacuna. Esto es usted entregar su alma a Cristo. Esto es usted cubrirse con la sangre de Cristo. La cual no hay virus que le entre, que le penetre. O sea, Pastor... Es usted lavarse, regenerarse con esa sangre redentora, protectora. Me dio el COVID y morí. Me fui con Cristo. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? Que para mí el vivir es quién? Cristo. Y el morir. ¿Y por qué hubiera un cristiano que en esta cuarentena estaban corriendo por su vida? Pero, Pastor, recuerde que Pablo dijo eso en otro contexto. No había un contexto de una pandemia. Pablo lo dice en el contexto de que morir por la causa del Evangelio, para él, es ganancia. ¿Verdad? Previendo los atentados contra la predicación en ese entonces. Yo iba a morir en el toque de que entonces por la causa de Cristo. Entonces, Pastor... Ahí me iba yo a morir entonces. El problema suyo específicamente... Es la obligatoriedad, Pastor. Pero no, no. Y la imposición... Ah, que no la vacuna. A poner... No, es la obligatoriedad. Porque si eso hubiera servido, yo me hubiera puesto siete ya. Ok. ¿Y cuánto entonces ha puesto? Ni una. Ni me la pongo tampoco. Pero no está obligada no hace poco, ministro. No era obligatorio. Sí, pero que... Por eso mismo. Si no era obligatorio, ¿por qué la quieren poner obligatoria ahora? Que era al principio que tenía que ser obligatorio. Igual que la macarilla. La macarilla costaba 60 cuando empezó el asunto. Y ahora vale 5 y 10 pesos. No, a 2 por 5, por mi caso. Pastor... Si al principio era que teníamos que presentar la malta tasa de solidaridad, yo creo que ahí era que tienen que estar pesos y regalar. ¿Qué hicieron los funcionarios de este país? Fulgones de macarilla. Y se le quedaron ahí. Están ahí que la están tirando para la calle ahora. Pastor, pregunta. Para entrar ya más a fondo en el tema. Entonces, el problema suyo es en sí con la vacuna. ¿Usted no se la pone por qué? Porque no me la pongo. Pero la razón. ¿Por qué no? ¿Qué hay detrás de la vacuna? ¿Qué tiene esa vacuna? ¿Qué tiene esa vacuna? Vamos a ver. Que un fármaco para salir del laboratorio tiene que durar de 5 a 10 años. ¿En qué tiempo fue eso? En un proceso. ¿En qué tiempo fue eso? ¿El qué? Ese tiempo estipulado. ¿Ah, de la vacuna de ahora? No, no. El tiempo estipulado para que una inyección saliera al mercado era de 1 a 5 años. ¿Pero cuándo era eso? Ya eso no es ahora. Ah, pero, o sea, que ahora yo fabrico una... Yo me uno con una cadena de médicos, con una cadena de laboratorio, preparo una vacuna, la tiro y usted se la pone. No, no, escúcheme. Escúcheme la pregunta. Ya no es lo mismo que en la antigüedad. No existía antes la tecnología que hay ahora. Los avances médicos que hay ahora no existían. Por eso se ameritaba un tiempo de entre 1 a 5 años. Y tenemos una doctora aquí. Le respondo rápido ahora. Vamos a ver. Porque, como están tan seguros de lo que están haciendo, esos mismos laboratorios no se encargan de hacerse cargo de los efectos secundarios de la vacuna. ¿De dónde lo están haciendo? Eso es lo que yo quiero que usted me diga. ¿De dónde lo están haciendo? Si están poniendo a la gente a firmar un papel que diga que ellos no son responsables de los efectos secundarios de la vacuna. Que lo que andan poniendo esa vacuna por ahí, ni doctores son ministros. No, pastor. Esa gente, hubo uno que le preguntan a usted que yo soy contable. Y digo, pero la contabilidad y la medicina están muy lejos. Mire, pastor. Al menos que se pongan con la vacuna. Pastor, escúcheme. Y yo quiero que usted sepa que yo no soy pro vacuna, aunque me la puse. Pero no la promuevo. Pero escúcheme, escúcheme. Porque yo lo que estoy buscando, pastor, que ustedes, como hermanos míos que son, presenten su lucha con bases sostenibles. Entonces, esa base que usted plantea ahora. No, la mía no es sostenible, quizás. No, no, no. No estoy diciendo eso. Yo lo que digo, eso que usted plantea ahora. Ahora, por ejemplo, el tiempo estipulado para sacar una vacuna al aire antes era el que usted plantea. Ya no es necesario. Por eso esta vacuna se hizo en tiempo récord. Pero no fue que se hizo sin pruebas. Esa vacuna tiene tres y hasta cuatro fases de prueba. Primero se hacen animales. Luego se hacen un grupo reducido de personas. Y luego se hacen un grupo de más de 100, 200 personas. Y luego se saca a la luz pública. Así se hicieron todas. ¿Entiende? Entonces, decir que no me la pongo porque no, eso le resta a su lucha. No estoy diciendo que su lucha no tenga validez. Es que usted tenga... Pero, ¿cómo le digo? Yo lo hago personalmente. Yo no me la pongo porque no me la quiero poner. Y creo que nadie me puede obligarme a que me la ponga. Pero... Nadie. Mire, si yo dije que no me la pongo porque no me la quiero poner. No, eso se respeta. Eso es lo que yo quiero que usted haga, que usted me respete esa posición. Como yo respeto que se la ponga. Claro. Tú, en la iglesia donde yo patrón, hay hermanos que la tienen. Pero se le respete. Lo excluyo. No, todo el que se la quiera poner, que se la ponga. O sea, de su congregación hay gente que se la han puesto. Sí. En la mía, sí. Ya ahí era... Yo lo que quiero que usted me entienda, yo, que yo no me la pongo. Usted. A mí no me importa el que se la ponga, el que no se la ponga. Excelente. Ya eso es lo que quería. ¿Me entendió ya? Eso era lo que quería escuchar. Y como le dije ahorita, yo le pago al que me la ponga a mí. No, es que entonces... Nadie lo va a obligar. Ahora... No, como están obligando a la gente que la vacuna, que aquello y que lo otro... Pero están pagando, pastor, también. Pero que están pagando, ¿por qué? Porque eso es una mercadotecnia de la agenda global. Que hay un grupo de... Hay un grupo de doctores que han renunciado. Si yo tengo 7 mil doctores que han renunciado. No estoy hablando aquí, porque los doctores de aquí cogen su cuarto, la mayoría y se le importa que la gente se muera ahí. Los que viven es chateando. Usted ve una sala, aténdese, y usted desangrando si los doctores chateando ahí. No, pero no todo. O si no durmiendo. No todo. La mayoría, no todo. Exacto. Porque tenemos una doctora aquí. Hay gente que se fajan. Sí, sí. Hay gente que se fajan. Gracias por la corrección. No todo. Pero yo no me voy a someter a una norma terrenal, masabérica, diabólica y satánica, que el hombre la esté haciendo por su beneficio. Por sacar su cuarto. Por ajustarse a un sistema que no es el sistema que manda la Escritura, que manda la Biblia. Mire, pastor. Todo lo que es obligado va en contra de la voluntad de Dios. Mire, todas las enfermedades, hay más de 14 enfermedades que gracias a Dios, al sol de hoy, están controladas o erradicadas por causa de vacunas. Ahí está la difteria, la toferina, la viruela, sarampión, el polio, que antes eso diezmaba a la población mundial de manera increíble. Ya gracias a las vacunas hoy, esas enfermedades, muchas están erradicadas, otras están controladas. Esas vacunas que yo les mencioné ahí, no las del COVID, usted tiene que ponérselas a sus niños cuando nacen. Todita se la pongo. Todas. Toda. Esa se la pongo yo todita. Porque yo no veo caso de niños muriéndose por esas vacunas en los hospitales. Y yo no porque le dicen, obligado, que por aquí, que por allá, todavía su hijo nace y usted se la pone si usted quiere. Sí, exactamente. Pero ¿quién le quedó? Te lo dice, mira, obligado, sáquenlo. Nadie, a mí nadie me va a obligar ni me va a violar mi derecho. O sea, su problema es la imposición. La obligatoriedad. No es que en la vacuna en sí hay algo. Hay algo de cuarto. Económico. Porque aquí está, eso es algo económico. Pero en la vacuna, en el contenido de la vacuna, ¿hay algo nocivo contra el cuerpo humano? Sí, hay muchas. ¿Cómo que? Hay muchas cosas. Es que ni el que se la está poniendo, usted sabe lo que tiene, la vacuna. Pero ¿qué tienen las vacunas? Vamos a ver. El drafeno. ¿Qué es? El drafeno. ¿Qué es eso? Vamos a ver, explíqueme. No, pero usted, como usted está bien documentado, usted también tenía que saber los efectos de la vacuna. Pero ya eso se... Pero la doctora tampoco sabe, pastores. Ya eso se ha desmentido científicamente, pastor. ¿Y cómo no se va a desmentir? Claro que se tiene que desmentir eso. No, la doctora también quiere saber porque ella no sabe qué. Él habla del drafeno. El drafeno. Eso tiene que... Eso, esa vacuna, señores, lo de esa vacuna... ¿Qué hace el drafeno, pastor? Lo de esa vacuna, es que yo no soy doctor, eso se lo va a responder ella. Mírelo ahí, ve, ahí es donde yo quiero llevarla. Pues bien, déjeme decirle, déjeme decirle, porque parece que usted apoya la vacuna de una manera, ¿me entiende? No, 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 mire. Usted le apoya su forma, la vacuna. No, mire, mire. Siga ahí, siga con su lucha. Escúcheme. Donde me toque manifestarme a mí personalmente, me voy a manifestar yo. Mire, le voy a enviar... Y espero que usted llegue a ese día y se ponga ya con su megáfono que yo voy a estar de este lado. Le voy a pedir a don Carlos su número para enviarle los links de todos los programas que yo tengo hablando de la vacuna, para que escuche cuál es mi posición. Tranquilo, ministro. Bueno, usted vino aquí un día y me escuchó. Yo le dije a usted ya, yo, ya, yo, que no me la pongo. No, no, ahí está muy claro. Y que no estoy en contra del que se la ponga. Ahí está muy claro. Y tú el que está encondiendo su mercadotecnia detrás de esto, te la siga encondiendo. Tú el que se está aprovechando de esta situación, que se siga aprovechando. Pastor, ¿usted es de lo que cree que en la vacuna está la marca de la vacuna? No, pero creo, sí creo que hay una plataforma ahí detrás. Ah, ok. Ahí mire, estamos... Porque tiene que ser una gente... Ahí está de acuerdo. Estamos 100% de acuerdo. ¿Me entiende? Porque hace... Y todos esos patores que están haciéndole propaganda a esa vacuna, que se arrepientan para que no se lo lleve el diablo. Escuche. Porque toda esa gente que mueran por causa de esa vacuna, Dios se lo va a tener reservado. Ay, mira, fulano se murió. Porque es que si no se la quiere poner, que no se la ponga. Si se la quiere poner, déjelo que se la ponga. Claro. Pero no le haga una política, algo que usted sabe que todavía no está, ni siquiera... Mira, primero era una. La Organización Mundial de la Salud dijo que no era necesaria una segunda dosis. Ahora dice que una tercera. Yo eso lo dije. Ahora vamos por la cuarta y por ahí supuestamente. Porque como usted está bien documentado, no quiero decir que está. Para que usted me venga con tarjeta aquí, porque usted está bien documentado de eso. Yo sé que sí. ¿Usted tiene empresa, usted? No, no, no. Yo soy un simple malenado. ¿Usted es algún socio de una empresa? Pero farmacéutica. No, no, de lo que sea, del índice. No, no, no. Porque usted está bien documentado. A usted hay que entrarle, ¿me entiende? Directamente. Me gusta curiosear, Pastor. Me gusta curiosear. Al Pastor le gusta investigarlo. Soy curioso. Al Pastor Pedro le gusta. Es curioso. Usted hallo uno para que le responda, entonces. Entonces. Yo le respondo rápido. Entonces, Pastor, ya usted me acaba de decir que no está la marca de la bestia, que es una plataforma. No, pero sí es una plataforma, porque se quiere oprimir. Esto es como quien dice, bueno, vamos a enseñarle a jolcarse. Vamos a jolcarlo a todito. Pero antes de jolcarlo, vamos a ponerle la soga en el cuello. Tú el que se deje poner la soga en el cuello, entonces sí que vamos a jolcar. Entonces. El que se quita la soga, ya se lo vamos a declarar como un rebelde. Porque están desapareciendo mucha gente por este temita. Sí, hay mucha gente que lo han desaparecido por este temita. Hay muertes que han pasado de jerarca a jerarca. Que le han dejado de que no, que eso son cosas. Por la vacuna. Y detrás de eso, eso es lo que está detrás ahí. Ok. Eso es lo que está detrás de todo eso ahí. ¿Sabe qué? El comercio. Los chelitos. Y conmigo nadie va a hacer pruebas de ninguna índole. Conmigo, con mi cuerpo, nadie va a hacer experimentos. Ni lo voy a apretar tampoco como objeto de experimentos. Para que ningún sinvergüenza, ni ningún charlatán, ni ningún laboratorio conmigo amase su fortuna. Porque le estoy seguro, que se lo estoy diciendo aquí, que hoy la están... ¿Y quién está dando? ¿Por qué no dan la quimioterapia gratis? ¿Por qué no dan la insulina? ¿Por qué no dan los tratamientos contra el cáncer gratis? Yo nunca hubiera visto una preocupación tan grande en las naciones. Hasta pagándole a la gente, te voy a dar dos mil para que te vacune. Pastor, el cáncer no es contagioso, Pastor. Pero no es contagioso. No es contagioso, pero ha matado a mucha gente. No, claro. Pero el problema con el COVID es el contagio. Y eso es lo que se quiere evitar, porque es una realidad el COVID. Y escúcheme, Pastor. Pero déjeme decirle. Escúcheme. Porque si usted... ¿Cuántas dosis usted tiene? ¿Tres? ¿Cuatro? Dos dosis tengo. De la China, que soy el... Usted se la puede poner hasta de la japonesa. Ya usted tiene dos. Ya usted tiene dos puertas. Ya. Tengo dos dosis. ¿Cuál es el miedo suyo de que yo me le pegue a usted? Si yo no tengo ninguna. No, no. Miedo no tengo. No, no. No, usted. Esto es una pregunta. ¿Cuál es el miedo de la sociedad? De la sociedad. Se la voy a responder yo. ¿Usted sabe cuál es? Sí, pero si ellos están inoculados. ¿Usted sabe cuál es el miedo de la sociedad? Ah, ok. Respóndale, Pastor. El miedo de la sociedad es la ignorancia. Exacto. Es por eso. Es por eso el miedo. La ignorancia. Que nadie quiere morirse. No, pero... Y de que hay muchos que tienen algún tipo de enfermedad, que esa contagio lo puede complicar más también. Ajá. Eso es. Ahí es que yo quiero. Porque el presidente no le hace análisis a toda esa persona que dice, ah, pero por qué uno no se la pone. Ah, por esto, por aquello. Yo tengo ciertas dificultades de salud. Por eso no me puedo aplicar. Pues vamos a someterte a un chequeo. Pero no, es obligado. Es obligado. Que tiene que... No, no, no. Y que dice... Pero ¿cómo usted me dice que no? Si eso es lo que yo veo en lo medio. Yo le enseño. Le enseño. Le busco. Le busco. Le busco. Que la piden obligado. La tarjeta de vacunación. Sin preguntarle a la gente que... Le piden, pero también tiene que tener un documento por salud pública, pastor. La persona que tiene la salud comprometida. Exacto. Y que pueden tener alguna reacción alérgica a la vacuna. No se la ponen, pastor. Desde un principio es así. Y si esas personas piden un documento que le avale por qué no se la ponen, se le da. ¿Usted me comprende? Yo quiero que usted entienda, pastor, que yo no estoy en contra de lo que usted plantea. No, usted está muy a favor de la vacuna. No, pastor. No, 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 no. Usted sí. Vuelvo y le repito. Usted provacuna. Pastor, le voy a enviar todo... Le dije, donde usted me vea, si hago una marcha, métase usted para el otro frente. Es que mire, mire, mire. No, él iría también. Porque, oiga, usted tiene su dato bien, bien fula. Y por eso le pregunto ahorita que si usted pertenece a alguna empresa, si usted es socio, si usted tiene algún tipo de... Porque al que usted le habla, usted lo convence, ministro. Mire que lo que yo quiero, entiéndame, pastor, lo que yo quiero. Usted y yo somos del mismo bando, somos cristianos. Sí, pero estamos, pero en eso ahí estamos. Porque usted me ha llevado, usted me ha llevado, oiga, yo me he sentado con doctor y hablé de este tema. Y han dicho, no, pero está bien, hay que considerar lo que... No, pero claro. ¿Y con él qué ha pasado? ¿Con él qué ha pasado? Le hemos dado la razón. No, con él siempre ha sido un choque fuertísimo. No, escúcheme. Este hombre... Mire, mire qué, cuál es mi problema. ¿Cómo usted se llama en Instagram? Para yo buscarlo en Instagram. Pedro Núñez, ah, búsquelo ahí. No, en Instagram no. En Instagram yo... En Facebook, en Facebook. En Facebook usted me encuentra. Pedro Núñez. Ah, no, yo no uso... No uso Facebook. El monar. Ahí en YouTube están en a fondo los programas que yo he hablado de la vacuna. Yo usted estaba aquí un día cuando hablé de eso. Sí, pero usted como que cambió de método. No, que cambió... No, pastor, no. Mire cuál... Tráigame un chindiaco a mí. Pero, claro, permítame el vaso. Mire cuál es la temática, el enfoque mío, pastor. No con usted, es con la iglesia cristiana. Yo lo que le digo, pastor, a usted es que yo no tengo miedo. No, no. Al sistema que venga. No, no. Porque... Es que miedo no tenemos. Pastor, aquí hay muchos cristianos que hace rato que están potrados y están dispuestos no a ponerse la quinta, no, que si el presidente le dice tiene que consumir sustancia prohibida, controlada. Pastor. Y una vez hacen así, mire, ¿dónde que está? Hace rato que yo quería dar miedo. Déjeme terminar mi planteamiento. Hay gente que van a decir así, pero conmigo, 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 con Santiago Alberto. Déjeme terminar mi planteamiento para que usted entienda cuál es mi planteamiento. Yo tengo una serie de estudios que se llama Exponiendo la Agenda Global, donde hablo de todo eso que usted plantea ahí. Y me he documentado como usted no se imagina. Y demostré en uno de esos estudios cómo China fue la promotora de este virus. Lo demuestro todo eso ahí. Mire cuál es mi problema con la iglesia, no con usted, con la iglesia. Que yo lo que quiero es que la iglesia cuando salga a defender una causa, pastor, salga documentada con pruebas fehacientes e indubitables a defender su posición. No por lo que yo escuché, sino por lo que yo estudié y me convencí teológicamente, científicamente, académicamente, de que lo que yo estoy planteando es así. Pero, pastor, pastor, científicamente yo no creo nada ahora mismo, porque los mismos científicos están vendidos, doctor. Si usted va, pero mire, no se puede, ¿qué usted dijo ahorita? Que del asunto no se puede hablar en contra, porque ese asunto tiene el sistema comprado, tiene el sistema cegado. Entonces, yo le voy a hacer frente al sistema, yo. Otro que no se la quiero hacer, se lo hago yo. Estamos hablando de ese sistema. Exacto, de ese sistema. Que usted sabe que ese mismo sistema, soy contrario a ese sistema. Usted sabe que ese sistema es la misma agenda global. Claro. Porque ya mira donde salió el Papa ahorita, que ya él se puso su tercera dosis. Pues, él salió en representación de que tú el que me sigue y pueda, tírese corriendo a ponerse toda la que tenga que ponerse. Ahora, pregúnteme por qué yo me puse la vacuna, siendo contrario al sistema global que se quiere implementar. No, usted se puede poner a esta gente, yo no le voy a preguntar por qué se la puse. Pero pregúnteme por qué yo me la puse. Número uno, no tengo miedo a ningún plan que el hombre haga. Número dos, si en la vacuna estaba el señor... ¿Usted no tiene miedo a ningún qué? A ningún plan que el hombre haga. ¿Usted sigue trabajando donde usted trabaja? Claro. No trabajo allá, ¿sabe por qué? Si usted no le hubiera tenido ningún miedo al plan del hombre, que usted hubiera dicho, bueno, yo no me la voy a poner. ¿Pero por qué? ¿Por la tarjeta? No, no, que usted hubiera dicho, yo no me la voy a poner. Bueno, como esto es pa, 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 yo no me la voy a poner. Vamos a ver si me aceptan así, bueno, si no me aceptan, que me den mis prestaciones laborales. No, pero es que no me refiero a eso. Si usted entró, usted sí se ha dado entonces a lo que dice el hombre. Sí, pero escúcheme, ¿por qué yo me la puse? Porque ahí en esa vacuna no hay nada que afecte mi relación con Dios. Si usted se va al apocalipsis, cuando habla no del sello, habla de la marca de la bestia. Yo expliqué eso aquí en un programa, la diferencia entre el sello y la marca. Yo no estoy hablando de que ni es marca, ni es sello, ni es nada. Yo lo que estoy diciendo es que esto es una antesala de la agenda globalista, de lo que viene del sello de la bestia, porque ya se está introduciendo donde las potencias mundiales quieren manifestarle su poder al mundo. Y lo van a imponer por encima de quien sea. Sí, lo van a imponer. Lo van a imponer. Correcto, mire, eso no lo depinta nadie. Eso va porque está establecido en las escrituras así, pastor. Nadie, nadie lo depinta. Claro. Lo depinta, eso ahora. Ahora. Cuando lleguen a donde me... Ojalá lleguen ahorita donde me... No quedan dos minutos, le voy a hacer una última pregunta. Cuando el sistema global se establezca en el mundo, con el gobierno del anticristo a la cabeza, usted va a estar aquí, en la tierra. No. Entonces, ¿por qué la lucha? Ah, bueno, ahora mismo porque se me están... ¿Por qué la lucha si usted no va a estar aquí? Porque se me están violentando mi derecho como ciudadano. Esa es mi única lucha. Lo digo siempre. ¿Usted entiende? Lo digo, mi derecho, lo único que yo estoy peleando, o sea, verbalmente, es por mí, el que se la quiera poner, póngase 60 millones. Y si eso hubiera servido, yo me hubiera puesto 800. ¿Usted sabe por qué le hago esa pregunta, pastor? Porque la iglesia, en su mayoría, lo que se oponen a este asunto es pensando en la marca de la bestia, no es en otra cosa. Entonces, cuando se levantan... Porque hay una contradicción en esa lucha. ¿Cuál es la contradicción que hay? Estoy luchando contra la marca de la bestia que se quiere implementar a través de esta plataforma. Pero yo no voy a estar aquí cuando eso se implemente. Entonces, ¿por qué la lucha si no voy a estar aquí? Por mi derecho que me lo están violando. Como le dije, no estoy en contra del que se la... Es mi derecho que me... Si usted no lo reclama, usted no lo reclama usted, pero yo lo reclamo lo mío. Como le dije ahorita, usted se devuelve de donde no lo dejan entrar a mí. No me hay que dejarme entrar. Si es público, sí. A mí. No lo han devuelto todavía. ¿De ningún restaurante? De ninguno. Excelente. Y el que me devuelva... ¿Problema? Problema no. Porque vamos a tener que usar entonces el librito. Sí. De la Constitución. Que eso lo ponen como ellos quieran. Porque como les dé la gana, es una palabra que suena como rara. Pero eso lo ponen ellos como ellos quieran. Ah, el favor es este. El favor es lo otro. Bueno, el favor... Lo que nos conviene es esto. No lo que le conviene al ciudadano. Lo que le conviene es el bolsillo. Pastor, una pregunta. ¿Qué otra manifestación en lo adelante ustedes tienen pensado hacer? ¿Existe alguna otra marcha? No, porque es que... Ya no, ya no. Es que a eso fui yo solo que fui voluntariamente. Ok. Yo... Yo no esperaba que iba a llegar ningún tipo de medio. Yo no esperaba nada de eso. Yo fui solo con un hermano de la iglesia que se llama Félix. Dije, bueno, yo voy a reclamar mi derecho. ¿Y la cadena? ¿Quién se la puso? Yo mismo me puse mi cadena. Ok. Yo fui a la ferretería. Bueno, fui a la ferretería hasta de un diputado y los hallé ayer mismo porque me la vendió. ¿El mismo diputado? Y le dije, prepárate, que nos vemos allá. ¿Y no se la regaló? No, es que yo no necesito nada regalado de ningún político. Exacto. ¿Y en la ferretería? Porque es que nadie... No la pide en la tarjeta tampoco. Tampoco. Pero es que yo estoy loco porque me la pidan. El dueño de... Debemos de ir junto al bravo. Sí, cuando se me olvide la tarjeta para que voy con el pastor. Ok, ok. Si se le olvida, también. Usted vio lo que dijo ahorita. Si usted va con su niño grave también y va para el metro, entonces se le queda la tarjeta en qué tal. Lo van a chancir. Si le vienen un chance, van a tener que dármelo a mí. A mí me dejan entrar a Plaza Lama sin la tarjeta. Diciendo, a mí se me olvidó y me dejaron entrar. Ah, ayer me la pidieron a mí. Sí. ¿Qué usted dijo? Pastor, no va para Plaza Lama, pastor. Entonces... Para Plaza Lama, a Plaza Lama, a Chancir. ¿A quién me lo deja entrar? ¿No lo dejan entrar sin la tarjeta? Ya no la están pidiendo. Porque, en realidad, miren, aquí con el COVID, en República Dominicana, porque es donde el lugar que me atañe a mí. El lugar que le atañe y el lugar que menos se sabe la ley de su constitución. Mire. Es así o no es así. En República Dominicana... Pero le hice una pregunta, pastor. Sí, no, es verdad. En la gran mayoría del país no la da. O sea, que ellos que le implementan esa ley a esa gente que ni siquiera... Ya esto no está de que Cristóbal Colón va a venir, de que a cambiar, de que oro, de que por espejo. Ya aquí, lo que van hasta aquí, le van a guardar el espejo a él y le van a quitar el oro que él le va a traer. En República Dominicana, el gobierno ha adoptado muchas medidas que han tenido que retratarse con la relación al COVID. Medidas que son disparates. Esta es una de ellas. El pedir la tarjeta es un disparate vulgar. ¿Por qué lo digo? Como lo que decía Juan Carlos ahorita. Siga fluyendo ahí. Usted no tiene forma de comprobar que esa tarjeta que usted está presentando es válida, es original. El código QR que está ahí es un adorno. Es un disparate. Ahora, mire lo que yo dije hace más de un año, hablando de este tema. Se lo voy a mandar todo para que usted sepa realmente cuál es mi posición. Yo dije hace más de un año, hablando de este tema. Lo dije, mire, la vacuna en principio no será obligatoria. No teman por eso. Le dije a la iglesia. Ahora, cuando haya la suficiente cantidad de vacunas para inocular a la población, no solo de República Dominicana y del mundo, será obligatorio ponérsela. Ahora, lo dije, ¿es así o no es así? Sí, yo te lo sé. Ahora, mi posición es, a la vacuna no le tenga miedo. Eso no tiene nada que ver con tu relación con Dios. Respeto la posición del pastor que por imposición él no se la deja poner de nadie. No porque haya algo internamente en la vacuna. Pero hay otros que no se la ponen porque creen que hay algo ahí, qué sé yo, que va a dañar su sistema inmunológico, qué sé yo. No tenga miedo. El pastor le decía algo muy importante ahorita. Si usted es un creyente lavado con la sangre de Cristo, usted no tiene por qué tenerle miedo a ninguna de esas cosas. Si se la quiere poner, póngasela. Si no se la quiere poner, no se la ponga. Se le respeta su derecho. Ahora, sepa que el que le tiene miedo a la vacuna, y ya eso lo dije yo aquí, lo repito, porque teme que ahí esté la marca de la bestia, no está seguro de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Saben por qué? Porque Apocalipsis dice que quienes le pondrán la marca de la bestia son aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Si usted está en el libro de la vida, le pueden poner toda la vacuna que sean, y de ese libro usted no lo saca, Dios nada más. Así que no tenga miedo con eso. Pastor, gracias por estar aquí. Yo espero que usted entienda mi posición. Vamos a hablar luego ya más tranquilo usted y yo, para que entienda qué es lo que yo persigo, que ese es mi llamado, que la iglesia se eduque para que los planteamientos que la iglesia haga los defienda con conocimiento de causa, no porque me dijeron, no porque escuché, sino porque estudié. Ya la iglesia ahora mismo, y el que está defendiendo ahora mismo, no está defendiendo asuntos de vacuna, pastor, está defendiendo sus derechos. Si usted ve la gente, se está manifestando por sus derechos, no es nada de vacuna, pastor. Y entonces, esos derechos que han sido violentados han creado un miedo en la sociedad. Ahí se está. Pero que por qué me quieren obligar. Ahí se está muy acuerda. Y usted sale a la calle y le pregunta a la gente, no sé si le han acercado a usted, pero pastor, ¿y por qué le están pagando a la gente para que se pongan el asunto? ¿No le han dicho así? Sí, claro, claro. Usted me entiende, eso ha creado cierta nostalgia, o sea, cierta preocupación. Preocupación en la gente. Sí, en la gente que ha dicho, pero ven acá, no están obligando y le están pagando, y están dando compras, y están dando aquello, y están dando lo otro, y están dando que por aquí, y están dando que por allá, y por qué, eso es lo que la gente dice, ¿por qué? O sea, la misma vacuna se ha ganado, y el Estado Dominicano, se ha ganado la disconfianza de su pueblo. Eso es así. Violentando yo mismo la constitución de la República Dominicana. Se nos terminó el tiempo, gracias de verdad por su sintonía, gracias pastor Santiago por acudir a este llamado, espero que esta no sea la última vez, cada vez que usted viene, nos gozamos en Dios. Los señores, los que están ahí detrás de cámara, escuchándonos y viéndonos, gracias por su sintonía, comparta este programa con otros, para que también sean edificados al respecto, y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene, gracias a la doctora también, que estuvo aquí, educándonos, con este tema del cáncer de mama, tócate para que no te toque. Así que, buenas tardes, Dios le bendiga, y nos vemos en la próxima. Electroservicios Reyes, somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas, desde 40 años.